Yo pedí un préstamo a la financiera, amigo, todo iba muy bien, me autorizaron todo y ya después cuando me dijeron que para darme el préstamo tenía yo que dar mi primera mensualidad. La financiera a la que Ronaldo se refiere se localiza por internet. Puedes pedir informes vía WhatsApp, tal como nuestro entrevistado hizo. Nos explica que solicitó un préstamo por 100 mil pesos. Es decir, que al parecer Ronaldo terminó por entregar 20 mil pesos a la financiera por 100 mil que iban a prestarle. En verdad es un fraude, porque tanto dinero que me pidieron para que no me dieran el crédito. Quiero mi dinero que me lo regresen. Hace el llamado para que las autoridades lo escuchen y a la vez la gente tenga precaución con este tipo de situaciones. Jesse Santiago, a quien corresponda 30 años de historias reales con soluciones reales. Gracias. 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 Gracias.